Paz en la tierra, paz y amor, que ha nacido el rey. Venid y adoremos, venid y adoremos. Adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey. Adoremos al nuevo rey. Venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos. Adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey. Adoremos al nuevo rey. Paz en la tierra, paz y amor, que ha nacido el rey. Paz en la tierra, paz y amor, que ha nacido el rey. Adoremos al nuevo rey. Adoremos al nuevo rey. Adoremos al nuevo rey. Paz, paz y amor, que ha nacido el rey. Paz, paz y amor, que ha nacido el rey. Paz, paz y amor, que ha nacido el rey. Paz, paz y amor, que ha nacido el rey. Paz y amor, que ha nacido el rey.